El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES informa que habrá alzas de entre 60 centavos hasta 3 pesos con 20 para todos los combustibles, menos para el gas natural en la semana del 29 de junio al 5 de julio. En ese sentido, la gasolina premium se venderá a 227.40 y la regular a 213.30 ambas, subiendo 3 pesos. El gasoil regular costará 174 pesos, como ven en sus pantallas, para un aumento de 2.90. El óptimo, 188.20, subiendo 2.80. El aptur, 139.60, incrementando su precio en 2 pesos 60 centavos. El galón de kerosene costará 165.90 por galón, subiendo 2.90. Y el de fuel oil, 113.46, para un alza de 3.20. El gas licuado de petróleo se venderá a 91.60 al galón, subiendo 60 centavos. Y el natural, a 28.97 el metro cúbico, manteniendo su precio de esta semana.